Quiero decirles muchachos que ayer me pasaron entre ayer y hoy varias cosas importantes, varias cosas. De esas que uno ve y te abren un horizonte, un horizonte inmenso. Lo primero fue que fui al shelter, que hay ahí en el Doral, a mirar a ver si encontraba un perrito para la niña. Ya tenemos dos, tengo uno del shelter y tengo otro pequeñito que un amigo se puso en contacto con nosotros y que nos los va a traer a la casa. Uno chiquito y uno grande. Quería uno y ahora tenemos dos. Pero quiero decirles que fue tremendo la visita a este lugar. Voy a decir una frase que puede sonar dura para toda la gente que nos ve, sobre todo dentro de Cuba. Los perritos en este país y creo que en gran parte del mundo son atendidos con más amor y con más rigor que las personas en Cuba. Lo digo porque tuve a mi abuelo ingresado. Tengo mis abuelos con padecimiento y he visitado no tanto por mí, sino por ellos, los hospitales cubanos. Y es algo atrozo. ¿Qué lugar más hermoso? ¿Qué lugar más hermoso? ¿Qué tarea más hermosa hacen las personas en estos centros de acogida? Primero, es un lugar inmenso, un lugar protegido, un lugar limpio, bien diseñado, donde son tratados con una dignidad enorme todos estos animales que son encontrados a veces perdidos en la calle o personas irresponsables que no lo cuidan bien y un vecino lo denuncia. Hay una policía especializada en los abusos contra los animales y los llevan allí, a veces camada de perritos pequeños, a veces perritos ya de avanzada edad, con enfermedades, con padecimiento. Y me enloqueció de orgullo ver todos los que trabajan allí son cubanos prácticamente. Vinieron en algún momento de Cuba o nacieron aquí, pero de origen cubano. Me conocieron enseguida que llegué, nos hicimos fotos, conocí a personas espectaculares, pero la dedicación, o sea, las personas que están allí han sido escogidas porque realmente aman a los animales. Los adoran. Y se cercioran muy bien de que la persona que aspira a adoptar uno de estos perritos de verdad tiene la intención de cuidarlo. Le ponen un chip para tenerlo controlado, para saber lo que sucede con ese animal. Le brindan casi gratuito servicios como esterilización, todas las vacunas del año, todo lo que necesite. Y los perritos los entregan en excelentes condiciones, aunque lleguen al lugar en muy malas condiciones. Allí tienen veterinarios excelentes, pero lo que más ayuda a estos perritos que usted lo ve y aunque estén limpios, aunque estén alimentados, usted le mira los ojitos y tienen un miedo terrible. A veces acaban de llegar y están temblando, no sabe dónde están. Algunos de los dueños los han abandonado, miran a las personas con desconfianza, pero también con gran esperanza en que alguna familia los acoja, alguna familia los quiera. Hay perritos, gaticos y una serie de mascotas. Bueno, a mí me cambió la vida esa visita. Yo pensaba encontrarme un potrero con una jaulita que la gente tenía ahí. Mira, me encontré este perro. Es una institución que se gasta millones de dólares anuales. Acaban de adquirir ese edificio enorme. Tenían otro más chiquito. ¿Y saben quién paga eso? Nosotros, la ciudad, es una iniciativa del condado contar con ese tipo de centros que también solicitan ayudas federales, tienen donaciones privadas, pero es una inversión de amor que hace la ciudad. Y por eso es que usted no ve en ningún lugar de Miami perros sueltos, abandonados, en peligro de que los choquen los carros, de que los maten, porque todo está creado para garantizar la mayor dignidad de estos animalitos. Y hay perritos que le faltan una patica. Hay perritos que le faltan un ojito. Y allí los cuidan de una manera tremenda. Yo invito a todas las personas que quieran un cachorro para que pasen por allí. A veces no tiene que ser un cachorro recién nacido. Nosotros vamos a adoptar una perrita que tiene casi un año y que me enamoró de verla, amor a primera vista. Y sé que está un poquito grande para Elisa, pero es todavía, creo que pueden hacer una buena química. De todas maneras, vamos a tener otro perrito chiquitico. ¿Y saben por qué opté por tener dos? Porque pasas el mismo trabajo que con uno, con la diferencia de que cuando uno está trabajando, cuando uno está de viaje o cuando uno tiene que, digamos, dejarlos por unas horas o por un par de días, pues se hacen compañía uno al otro. Y así la vida del perrito no consiste única y exclusivamente en esperar por usted, sino que entre ellos van canalizando sus energías, juegan, se hacen compañía. Entonces, a mí me parece que es mejor tener dos que tener uno. Pero bueno, cada cual, lo que pueda, según el espacio también. Yo no tengo casa. Formalmente aspiro, a lo mejor el año que viene, a tener una casita. Pero bueno, en el lugar donde estoy viviendo ahora, hay un patio, hay ciertas, un poquito de condiciones y podemos tener los dos perritos. Pero visiten estos lugares. Visiten estos lugares para que ustedes se nutran de esa buena vibra que tienen esas personas allí. Quiero producción, a ver si nos podemos poner en contacto con el director o la directora del lugar. Me gustaría ir a hacer una transmisión desde allí. Es impresionante. El otro lugar que visité y que me encantó fue el dealer de la Mercedes-Benz. El de Coral Gables. Sí, bueno, palo para rumba, pero... Aunque en uno atienden bien a los animales y en el otro atienden bien a las personas. Señores, si usted no ha ido a un dealer de la Mercedes-Benz, todavía no ha ido a un dealer. Yo entiendo que hay muchos dealers. Y todos me gustan y me cuadran y me parece muy bien. Pero ese lema que tienen ellos de que lo mejor o nada, usted lo nota cuando va allí. Todo lo que es difícil en cualquier parte es fácil allí. Pero además la educación, todo que tiene la gente allí, lo rápido que son los procesos, es impresionante. Yo tengo que hablar con las Mercedes-Benz a ver si quieren anunciarse en el... Ah, Lenny, exacto. Mi amigo Lenny, que fue el que me enamoró a mí de comprarme un carro de la Mercedes, me dijo, cuando vayas allí, te va a cambiar la perspectiva de todo. Qué manera de ser eficaces, qué manera de ser precisos. Una hora y media demoraba el tema del servicio, que hay que hacerle una revisión completa anual que le hacen o cada 10 mil millas. Y me pagaron un carro, no sé si era Uber o Lyft, creo que era Lyft de esto, para que fuera a donde yo quisiera ir. Yo tenía que ir a como a 37 millas de lugar. Y ahora mismo lo llamo y me ponen otro Lyft para que yo vaya a la Mercedes-Benz a cuenta, o sea, yo lo pago para que yo recoja mi carro. Y quiero decirles algo, porque siempre hay alguna ciberclaria por ahí que escribe. No, Eliezer, porque el tema es que no está bien vivir del dolor del pueblo cubano. A personas que en sus programas, en sus redes sociales, denuncian a la dictadura. Yo quiero decirles algo, me tomé el trabajo de buscar los 10 youtubers cubanos que más dinero ganan, o de origen cubano en las redes. No de ganar 2 mil pesos, ni 1.500 pesos a pagar la renta, de ganar, haber ganado millones de dólares en los últimos años. ¿Saben qué? Ninguno habla de política. ¿Me estás escuchando ciberclaria que siempre estás criticando? Ninguno de los youtubers cubanos, de los de millones de seguidores y los de plataforma mundial, tocan la política ni por una esquina. Así que si realmente las personas que tienen habilidades para la comunicación. Y les gusta este tipo de proyectos, lo que importara sería más que todo hacer dinero y sin buscarse problemas. Sin tener que mirar para atrás, sin tener que tomar medidas de ningún tipo. Ir a Cuba cada vez que te da la gana. Y hacer encuentros en Cuba. Y reunirte con tus fanáticos de Cuba y del mundo. Los que más dinero hacen han optado por no tocar la política. La cuestión está en que al parecer a la gente que más bien le va económicamente, que no necesitan tener ni sponsor. Es a los que más dinero. Es a los que más bien le van a hablar de maquillaje. A los que hacen pi pi pi. No sé, cualquier cosa. Excepto hablar directo y claro de política. Entonces es solamente un detallito. Un detallito para que la gente sepa valorar las cosas como son. Y quiero decir algo y además hacerlo por última vez. Cada persona sabe lo que puede dar, lo que puede ofrecer a esta lucha que estamos librando. Hay quien tiene una cosa, hay quien tiene otra. Así es la vida. Yo soy un intelectual, si se puede decir así, por la cantidad de artículos que he escrito y la gente que me lee, creo que ya lo puedo decir. Hay quien dice que es intelectual y nunca he escrito un verso. Por eso, soy una persona que creo en el poder de las ideas, en el poder de la verdad. Soy profesor, acreditado como tal. Soy ingeniero y aprendiz de política. Y eso es lo que yo puedo entregar a Cuba, a los cubanos, al exilio, al mundo. Y lo hago además con mucho orgullo, con mucha abnegación. Pero si alguien cree que hay que hacer otra cosa, hágalo. Si alguien quiere aportar otra vianda a este ajiaco, hágalo. Pero de verdad que no le voy a permitir a más nadie usar el tiempo, la plataforma, el canal que me ha costado tantos años y tanta credibilidad hacerlo crecer y desarrollarlo. Para venir a imponerle a uno una agenda, lo que hay que hacer, a venir a darle órdenes a uno cuando todo el mundo tiene dos manitas, dos piecitos. Y todo el mundo puede hacer lo que crea que debe hacer. En este minuto, nuestro trabajo se enfoca en la información, en el conocimiento, en la persuasión, en visibilizar las opciones políticas que existen, en tener un buen programa, un buen proyecto y en tratar por todos los medios de apoyar a todos los cubanos que se liberan del yugo comunista dentro y fuera de Cuba. En resumen, en brindar educación cívica y política a nuestro pueblo. Si usted cree que eso no hace falta para nada, arranque y pierdas. No hay ningún problema, no tiene usted que sufrir nuestras directas. Yo, que he vivido en Cuba el 99% de mi vida, le digo a usted que el problema de Cuba, más que cualquier otra cosa, es ideológico, es antropológico, es de educación, es de información. Yo le puedo afirmar eso y por eso fundé un movimiento que, aunque hace todo lo demás y aunque protesta y se une a las protestas de los demás y convoca y une gente en el mundo entero, sobre todas las cosas trata de cambiarle la mentalidad a los cubanos. Y de abrirle los ojos a los cubanos, pero yo sé que eso no es lo único que hace falta. Hacen falta más cosas, pero es que somos 14 millones de cubanos. Algunos habrá que, habrá que dividirse las tareas. Y la lucha por la libertad de Cuba es como una carrera de fondo. Las carreras tienen diferentes etapas. Hay que despegar, hay que salir, acelerar el paso. Pero hay unos kilómetros que lo que hay que hacer es mantenerse. Hay unos kilómetros de esas 10 millas que usted tiene que mantener el paso, economizar energías y seguir avanzando, avanzando a paso firme. En velocidad crucero y todo el tiempo hay personas que te llaman por la radio y te dicen, oye, haz el sprint ahora. Despréndete, ponle toda la fuerza ahora y tú miras para adelante y dices, oye, pero quedan 7 kilómetros. Eso que tú me estás diciendo es para el kilómetro 7, estamos en el kilómetro 2 o 3 o 5. No, 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 hazlo ahora mismo, hazlo ahora mismo. Bueno, y es lo que usted entonces mira para los costados y los ve desbocados en todos lados. A este fundido aquí, al otro desprestigiado allá, al otro quemado aquí, al otro quemado allá y todo el mundo se queda a la mitad de la carrera. Porque el tema es que yo no puedo hacer mi propia carrera de vida por la mente de todos los borrachos que me dan idea. Borrachos de emoción, borrachos de pasión, borrachos de desesperación, borrachos de tristeza. Borracheras, que son borracheras a lo mejor más legítimas unas que otras, pero siguen siendo borracheras. Entonces, si hemos llegado hasta aquí. Calculando bien cada paso. Con seriedad, con profesionalidad. Yo creo que tenemos que seguir y guiándonos por nuestra mente. A nuestro ritmo, a nuestro tiempo y haciendo lo que consideramos correcto que hay que hacer en cada momento. En esa gran carrera estamos a la mitad, tal vez un poquito más. Pero todavía no es el momento del sprint final de quemar todas las naves. Y de fracasar una vez más. A veces hay que mantenerse. Porque el hielo de la dictadura se va derritiendo. Se va derritiendo. Hay procesos naturales que se van dando. Y hay que llegar a ese momento final. Y no quemarnos. Cuando todavía no es el momento. En el momento oportuno. Convocaremos a todo el mundo. Y el planeta entero se va a enterar de ese día final de los cubanos. Pero nosotros tenemos el oído en la calle. Tenemos el oído en la universidad. Tenemos el oído en el Ministerio del Interior. Tenemos el oído en las Fuerzas Armadas. Tenemos el oído en las misiones externas. Tenemos el oído con los artistas. Tenemos el oído con los médicos. Y nosotros sabemos cuándo es el momento. Ahora, de acuerdo a nuestra percepción. Todo el que quiera desbocarse en el kilómetro que usted determine. Hágalo. Pero no venga a presionarnos. No venga a exigirnos que salgamos de nuestro plan. Y que nos ubiquemos en el suyo. Porque a lo mejor el suyo es muy apasionado. Pero no está viendo todas las circunstancias. Quiere ver algo rápido. Pero efímero. Quiere ver algo que se va. Algo que desaparece con la misma velocidad con la que llega. Como ya no hablamos más del proyecto del mes pasado. Ni el proyecto del otro. Somos más. Nunca ha trabajado así. Somos más. Tiene una visión. De siglos. Y vamos a llevarla. Al ritmo que a nosotros nos parezca. En el 2022. Cuando se hagan las nuevas elecciones. Y saquen un nuevo presidente de Somos Más. Tomará las decisiones que yo respetaré. Y que trataré de apoyar lo máximo que pueda. Pero en el año y pico. Que me queda. Al frente de esta organización. Trataré. De dignificar. Fortalecer. Unir. A la mayor cantidad. De cubanos. Del mundo. Trataré. De apoyar a toda la oposición. Trataré. De engalanar. A la oposición. De las mayores. Cualidades. En las que yo creo. Y las que creo que tenemos. Y tenemos que mostrarle a los cubanos. Así que. Y ojalá. Podamos. Aplicar esos mismos principios. A toda la nación. A Guantánamo. A Pinar del Río. A Camagüey. Mi única habilidad. Es la de construir. Crear. Edificar. Yo no sé destruir. No sé destruir. Ni dictaduras. Lo confieso. Lo digo aquí. Claramente. Yo no sé tumbar dictaduras. Yo lo que sé es construir democracia. A lo mejor es lo mismo. Si usted tiene una dictadura. Que está sustentada por 11 millones de personas. O por 7. O por 6. Y usted todos los días saca personas. De abajo. Saca. Saca. Saca personas de ahí. Le crea un hueco. Llega el momento que la dictadura. No tienen que sostenerse. Y se cae. Pero ya le hemos construido al lado. Una democracia. Yo lo que sé. Es construir democracia. Construir tolerancia. Construir puentes. Construir educación. Construir unidad entre los cubanos. Es lo que yo puedo humildemente ofrecer. No lo puedo ofrecer todo. No soy músico puerto y loco. Tal vez nada más soy loco. Así que. Así seguiremos. Y estamos avanzando. Música. 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 Gracias.